jajaja ahora le puedes poner miren jajajaja ahora si ahora si le pegamos y 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 ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Hola amigos! Hoy estamos usando el white CDI SL Ahora estamos usando el white CDI SL ¡Buena máquina! y tengo un shaft de Emerson, carbon fiber, I have a carbon fiber shaft, y en Emerson detector, y bien y bien, I feel light, a ver que encontramos, y lo vamos a ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Wow! ¡Vamos allá! No sé qué es, para limpiar la casa. I'll clean it at the house. I don't know what it is. I don't know what it is. It's got to be a Heathen, super old. ¡El grande! It's huge. Ahí está. Ha, ha, ha. Put that on a head off. Another fork. Muchos objetivos aquí. A lot of targets here. 10 centavos. 10 cents. 10 centavos. Less than 10 centavos. Un pirate. Unwirtschafted. 2 centavos. 4 centavos. 4 centavos. ¡Suscríbete al canal! 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 Dimos que sí, sigamos leando. Muchos objetivos aquí hoy. A lot of targets today. Keep it going. A lot of targets. No, no, no. Pero después. Plombo. More lead. Mas plombo. Hermoso el día, ah. Beautiful day, isn't it? Le damos de ano. Come on. It's hot in the west, man. Es mío. en el rin ah, es basura es trash está bonito nice looking está los voy a hacer prata puede ser plata puede ser plata no lo sé bueno, no lo sé basura o es plata puede ser plata bueno, ahí vamos a ver otro anillo parece una culebra, mira pero creo que es basura pero creo que es basura looks like a snake si? pero es garbache tal vez puede ser plata y luego a la casa la limpio i get to the house i clean it pero es una culebra snake, snake ring pero le puedes poner otro anillo una culebra otra culebra otra culebra dogtack dogtack una una esclava de perrito Chia Chia Hay muchos objetivos aquí So many targets Otro Ingracio This one's loud, another one's loud Like that I think it's in Taos Five cents This one's loud Otra moneda Another five cents This one's loud This one's loud But it's a Japanese Look Now 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 we're going to hit it hard Ah, bad, I broke it I broke it I hit it with the shovel Ah, I hit it with the shovel Look, it's heavy It's heavy This one has to be gold This one has to be gold This one has to be gold Look I hit it with the shovel And I broke it It's heavy I can't put it It's heavy It's heavy It's heavy I had like 6 hours It's heavy How many acres I've dug around 300 holes There are many silver rings tiene muchos anillos de oro, casi ocho anillos y uno de oro y al fin, mira oro ahora si al fin, hermoso el día ya me estoy cansando, me estoy entrando, estoy muy cansado, estoy muy cansado pero que pues, lastima que la quebrera, la quebrera es la quebrera mira, una pulsera hermosa, beautiful, beautiful bracelet ahí es oro, ya sé que es oro, no it better be, llevo a la casa, le hago test, look into the house and I'll test it no miro marca I don't see a mark, anywhere oh, creo que si miro marca ahí, I see a mark, right there bueno, pues es japonés, hell no sigamos le dando que hay muchos objetivos, keep it going there's a lot of, lot of, lot of, lot of, freaking, uh, targets here today bueno, sigamos le dando whoo, 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 whoo ah 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 Aquí estamos, otra buena cacería, another good hunt, mucha basura, un tenedor, plomo, some leg, unas llaves, some keys, dog tag, una placa de perro, dice Shia, un perrito Shia, un sencillo, some change, game token, para jugar juegos, y pues otra basura que ya tiré, some other trash that I already threw away, that I pick up, I fill up my bag, siempre lleno mis bolsas, una bala, otra bala, yo encuentro muchas de esas balas allá, I find a lot of these bullets, alguien tuvo un día malísimo, pero yo sulleve del carro, somebody lost another key for a car, lastima, no, that sucks, and then boom, este, pensé que era del plata, a tarot, se iba a be silver, ya lo traté de limpiar, pero es basura, lastima, yo pensé que iba a ser plata, a tarot, se iba a be silver, but turned out to be garbage, junk, hmm, and then boom, this one turned out to be junk, aluminum, aluminio, just a junker, but boom, this one turned out to be silver, silver, huh, yo pensé que este iba a ser basura, pero esta, esta es plata, huh, esta es plata, this is silver, guys, pretty cool, huh, chingona, no, y boom, ahora le puedes a poner, hell no, jejeje, no hay carritos hoy, I don't find any little cars or anything today, so I'm sorry, lo siento mucho, pero mira, este es boom, oro chingón, enorme, huge gold, man, es 18 kilates, man, 18k gold, miren, hu hu hu, aquí se le dimos duro un chap, hmm, 18k, 18 kilates, cabalito, 18 kilates, puta, ahora le puedes a poner, se o no, miren, lástima que le pegué con la espalda, pues ya estaba llorado, chingona, I get it with this, with this hands group, but maybe it was broken already, I don't know, por la tinta que le hice, vamos a ver, vamos a ver, este va a ser para otro video de hacer barras de boros, este es el de los informes del video, we make another part of the world, right, bam, vamos a ver, vamos a ver, 9 grams, 9 grams, 18 kilates, 9 grams, no, 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 bueno, porque si es en caballeria, y condiciones, click that in your hands, and that's what, if you like my video, please like and subscribe, no olviden que veo, por su yo que en canal, y ahora le tues, el prefer lo mejor del día, it's the best of the day, hu hu hu, uh, je, 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 aí nos vemos, adiós, Adiós.